hey como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal pues esta vez nos encontramos jugando mother striker y será mi primer vídeo que empezaré a subir pues el juego de mother striker me lo acabo de bajar espero yo sinceramente que les guste que sea de su agrado que sea de su agrado y pues vamos a jugar unas batallas no pues la movilidad la jugabilidad del juego está muy interesante si me escuchan que no hablo mucho o algo pues prácticamente serían los nervios no estoy yo muy acostumbrado a andar hablando así mucho pero no hay problemas vamos a empezar pues las batallas aquí no duran mucho duran alrededor de dos a tres minutos pues ya me hizo caca pues no hay problema no hay problema igualmente lo que yo tengo pensado hacer es un proyecto aquí en youtube de poder empezar a subir varios vídeos gameplays más que nada pues si ustedes me podrían decir qué es lo que más hace falta o qué es lo que o empezar a dar consejos que yo sinceramente estoy bien frío eso es lo que es lo que es lo que es lo que mi trata de las batallas pues no veo a nadie ya me fui con dos bajas ya me fui con dos bajas Pues nuestro equipo ha ganado Nos toca un cofre legendario Vamos a esperarnos a otra partida Como no Me mataron una vez y yo mate a dos Está muy bien, muy bien Igualmente si quieren jugar Pues yo les dejaré el título De este gran juego en la descripción Del video Pues hay que ganar, hay que ganar Me lo robó Me lo robó Acaban de matar A un compañero Pues llevo una de una A la máquina Se tiene máscara Tiene máscara Tiene mascarara Mascarara Porque este juego está Pues si Yo me lo acabo de bajar Y yo lo veo muy bueno Bueno Está bien el juego Está bien desarrollado Bien creado Aunque solo sea Pues prácticamente nuevo Vamos Cuatro A dos A dos Pues vamos a andar paseando Vamos a pasear Pues estamos ganando Primera vez que me va bien Pues nos salimos Digo yo que si Nos podemos salir Y pues si Nada más eso era Para explicar Que voy a empezar A andar subiendo gameplays Pues si te ha gustado El video O te O Te gustaría darme Algún consejo Si tu ya estás Más experimentado Que yo Pues adelante Yo no tendría Ningún inconveniente Al contrario Te lo agradecería Muchísimo Pues eso ha sido todo Nos vemos En una nueva ocasión Cuídense Y Bye 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 Bye